Vamos a tener el tiempo una vez que hagamos la causa toda la información y el conocimiento sobre el material genético que está ahí en esa provincia de tierra. Igualmente, darle un soporte y empoderar al agricultor, a Lorenzo, en su rol que va a tener hacia adelante. Ahí tenemos una zona proveedora de semillas y materiales de propagación respirativa de cacao nativo seleccionado localmente y que forman parte de la primera selva genética de cacao amazona perú. Y, obviamente, difundir experiencia entre todos nosotros, pues ya tenemos la mesa técnica regional, para que, obviamente, en una perspectiva que podamos ampliar y replicar en otras zonas porque consideramos que debemos crecer en términos de áreas proveedoras de mercados genéticos frente a la perspectiva de demanda y crecimiento del mercado ahora que tenemos de la nación de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy día? Ya se dijo, estamos en esta parte, la parte de introducción del evento. Vamos a tener dos formas. Una, aquí, hasta la hora de la media mañana, para después tomar una pausa, un refreserio, donde vamos a hacer la manera de información, de exposiciones, la presentación del Patricio Mielo. Primero, vamos a conocer los precedentes del contexto de definición y trascendencia y las características normales de estos clones que han sido instalados en el Patricio Mielo contra la cara de nuestro colega Santiago Pastor. Luego, deseamos conocer cómo se implementó. Es un proceso. Entonces, tuvo una fecha de inicio, yo diría que estamos como que empezando el proceso y todavía esto tiene una perspectiva de continuidad. Por eso, el proceso de implementación, lo robamos y que se salga pendiente para que ese cartil justamente entre, como está catalogado, reserva de mercados genéticos y proveedores hacia los productores, hacia adelante. También vamos a mirar, esto lo va a ser nuestro colega César Ayubel, la protección de CEPROA. Luego, miraremos también la perspectiva del productor semillario. En el caso, Lorenzo, ¿qué estás pensando? ¿Cómo piensa él que debería funcionar hacia adelante? Y tal vez, seguramente, ¿qué tipo de apoyo pueda estar requiriendo de su organización o de las instituciones locales y regionales? Y la entrega de documentación de manera oficial al productor y de la ciudad de la cooperativa CEPROA. Aquí terminamos este formato, digamos, de sesión aquí en esta bonita aula de la Escuela de San Isabel. Tomamos una pausa para un refrigerio y vamos a tener una visita guiada al Jardín Semillero. Allá en el terreno vamos a conocer el diseño, la construcción, la diferenciación y el estado fenológico de los clones. Ya se dijo por ahí, son los de 10 mejores clones que han sido seleccionados y que están instalados ahí y que en un periodo no muy lejano vamos a tener material para poder propagar sistemas agroforestales en este cacao catalogado como cacao fino de roma. Y allá en el campo igual le haríamos un cierre, algunas reflexiones finales de cada uno de nosotros, algunas opiniones seguramente alentadoras, algunas recomendaciones y haremos la clausura. Y luego vamos a venir, para eso nuevamente nos concentramos aquí en el aula para tomar el almuerzo todos juntos y estaríamos terminando la jornada. Como estamos un poco de espacio, creo que nos iríamos como hasta la 1.30 que podríamos estar por acá. Este es el programa que les estamos trayendo ahora para poder desarrollar esta jornada de presentación y entrega del Jardín Semillero. Entonces, ahora vamos a entrar ya a la parte, digamos, principal de contenido, lo cual se va a dar a mi colega Santiago Pastor para que nos presente lo que habíamos considerado los antecedentes, contexto y lo que son características organolécticas de los clones que tenemos instalados en Jardín Semillero. Sí, bueno, ante todo, las tres personas que figuran ahí son los involucrados directamente en lo que hemos estado trabajando desde el diseño, la planificación, hasta en la práctica ya la implementación. Está Lorenzo, primero, digamos que ahora más que un agricultor, a la hora que comience su rol de proveedor de semillas, va a ser un semillerista o porque está en proceso el reglamento de semillas de cacao, ¿no? Y este es el primer diseño que hay para provisión de semillas, aparte de los tradicionales que existían, esta es una modificación, ¿no? Y es un curador, que es lo que hacen los que cuidan el germoplasma de los países, los recursos genéticos de un país se llaman curadores, curador de germoplasma, el que cuida la reserva genética. El NIA tienen, que cuidan los bancos de semoplasma de NIA, son los curadores del NIA. Bueno, aquí tenemos un curador in situ, y quienes tienen, por ejemplo, los jardines clonales, son en buena cuenta curadores, ¿no? Ahora, el título resalta más cuando hay un trabajo adicional que se hace de registro de documentación. Y aquí una cosa muy importante, cuando se habla de reserva genética, tan importante es la semilla, la planta, ¿no? El material biológico, como la documentación que lo sustenta. Porque uno tiene que saber de dónde viene ese material, qué produce y qué puede producir, qué proyección tiene, y qué se lo puede usar. Es bien importante la documentación. Yunder Cuchilla, que es una lástima que no esté, y realmente es uno de los que tiene también tanto mérito como Lorenzo, y un de los que es el técnico que ha estado a cargo, y yo que estoy básicamente asesorando, más en la planificación y en el diseño del trabajo. Entonces, un poco para explicar, no hay contribución pequeña en el mundo. Cuando uno tiene claro el objetivo, no hay contribución pequeña. Es importante, en una organización, en una empresa, es importante lo que hace el gerente, hasta lo que hace el portero. Si todos están concienciados y tienen claro el objetivo, hay una figura, una historia que grafica esto, dice, hay tres personas poniendo ladrillos, y hay una que los pone, está haciendo una pared. ¿Qué están haciendo? Estoy haciendo una pared. Y los está poniendo así de cualquier manera, pues él está haciendo una pared. Tú, el segundo, los está poniendo un poco mejor, y dice, ¿qué están haciendo? Estoy haciendo un lado. Lo hace un poco mejor. Y va el tercero, que está haciendo una pared perfecta. Y tú también estás poniendo ladrillos. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy construyendo la escuela del fuego. O sea, el que sale para qué son las cosas, por pequeña que sea su labor, lo va a hacer bien. Y este es un paso pequeño, técnicamente, tal vez un paso modesto, es un paso significativo. Es importante, desde el punto de vista conceptual, el avance que estamos teniendo, por las razones y el contexto que vamos a poner. Primero, Terminemos de interiorizar que somos el país de origen del cacao. Eso tiene un inmenso valor. En el mundo, el Perú se conoce por Machu Picchu y por la papa. Pero debería ser conocido también por el cacao. Y comienza a serlo. Pero todavía no es lo suficiente, porque no lo hemos estudiado bastante. No por casualidad, por ejemplo, está el Centro Internacional de la Papa, es aquí, en la capital de Perú. Eso no es casualidad. ¿No? El cacao es a la Amazonía, como la papa es a los Andes. Así de importante es. Y así de diversidad podemos tener. Entonces, la importancia, y la importancia no solo científica, el ser un centro de origen o un país de origen, da, por ejemplo, para jugar con estrategias de marketing, mucho más potentes, de que si estuviéramos trayendo, por ejemplo, traemos palma, la palma, producimos aceite de palma, somos buenos, no da para más. Es aceite de palma y se acabó. En cambio, cacao, tenemos diversidad de cacao, hay cacao para sabores, chocolates, etc., para cosméticos, o sea, tiene multitud de usos y aplicaciones, tiene mucho más. Y eso, la ciencia internacional ya lo admite, digamos, que somos el centro de origen, ¿no? Esta es una presentación de Dapenshan, que es uno de los gurúes mundiales en el tema de origen genético de los cultivos, específicamente del cacao, y esto lo presentó el año pasado en Pensilvania, en un evento en Estados Unidos, donde también presentamos el trabajo del Jardín Sevillero, tuvimos oportunidad ahí, y presentamos este trabajo. De tal manera que ya comienza a trascender internacionalmente, y eso es importante, generar ciencia y conocimiento local, y escribirlo, no solo basta hacerlo, tenerlo, sino también escribirlo. ¿Qué implicaciones tiene que el Perú sea un país de origen? Primero que el recurso, o sea, ya no solamente un cultivo, sino que la riqueza genética pasa a ser patrimonio de la nación. Ustedes, los agricultores de cacao, pasan a ser los gendarmes, los cuidadores, de ese patrimonio genético, y en el caso específico de Lorenzo, que ya lo hace de manera, ya lo hace de manera sistemática, ¿no?, y con apoyo, pues, pero, este, del, el recurso genético, como les decía, el cacao, da no solamente para chocolate, el cacao es mucho más que chocolate, es chocolate principalmente, pero es mucho más, y en esos otros usos, hay más valor agregado, de tal manera que, y con la riqueza genética que tenemos, hay bastante oportunidad de, buscar otras aplicaciones, que entran en otros tipos de posibilidades, de tener mayores ingresos, el acceso a recursos genéticos, no lo vamos ahora, a explicar, y además, hay la oportunidad de usar, instrumentos, de propiedad intelectual, específicamente la denominación de origen, ¿no?, aquí, se ha construido la denominación del paciente, ¿cómo la vamos a usar?, ¿no?, esta es, una parte de ese proceso, ¿no?, entonces, esta evidencia científica, del origen, amazónico del cacao, ya es sólida, concluyente, se admite, ¿no?, que tienen, que han significado una mayor oportunidad, tal vez en ese momento, para el agricultor, o en la, incursicada, de cómo, a ver cómo se sale del cultivo ilícito, la herramienta del, el cacao, este, corriente, ha sido buena, pero, es momento de reflexionar, y de resetear el camino, a ver, vamos a ver cómo, eh, andamos, un camino que nos sirve a aprovechar la riqueza, que la estamos haciendo a un lado, está escondida la riqueza, tenemos que, 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 que continuar en ese esfuerzo, de esa carrera, y este, este camino, ha tenido consecuencias, la ICO, nos consideraba, hasta el 2014, como un país de 90%, productor de cacao fino de aroma, ¿no?, ahora ya nos bajaba, ahora bajamos a 75%, y realmente muchos dicen, que ha habido tanta invasión, o tanto ingreso, del material genético, eh, coráneo, digamos, o, el CCN, que, podría ser menos, inclusive, podrían bajarnos más, si hacen una evaluación muy exactiva, y justamente, este es un paso, que estamos dando, a contracorriente de ese camino, estamos difundiendo el material, genético nativo, ¿no?, entonces, eso es una parte del contexto, frente al que estamos luchando, parte del trabajo, también es, generar una formulación, de una regulación, que se adapte, a cómo se obtienen las semillas, ¿no?, cuando uno necesita semilla de maíz, va a la tienda, y compra su lata, o su saco de semilla de maíz, ¿no?, o, semilla de arroz, por ejemplo, uno encuentra en la tienda, semilla de hortalizas, uno encuentra, semilla de cacao, no hay en la tienda, no hay nadie que les garantice, la calidad de la semilla, tú tienes que confiar, en alguien que va y lo consigue, o tú mismo vas a, este árbol es bueno, ¿no?, o de acá saco semillas, o semillas botánicas, o semillas vegetativas, y es una yema, ¿no?, entonces el sistema de semillas está todavía en construcción, todavía está, no es formal, ¿no?, no hay proveedores registrados de semillas, eso tiene que corregirse, la adultez de un cultivo pasa por un sistema de semillas formal, donde la semilla se garantice y se certifique su origen y su calidad, ¿para qué?, para que después que uno lleva semillas, que uno siembra, o injerta cacao, ¿no?, sepa de dónde lo compone y sepa su origen y pueda hacer, obviamente, el control que se requiere. Y adicionalmente, a la formulación de las regulaciones, se hizo este ensayo, que es pequeño, es modesto, es una hectárea y media, pero es un modelo, y no inventa la polvo, lo que hacemos es recoger el esfuerzo de proyectos anteriores, Apsi, ya vinieron, hicieron toda una selección, ¿no?, y lo que hemos hecho es simplemente estrechar esa selección, ¿no?, y generar un diseño que es un poco distinto al jardín clonal, ¿no?, y que le estamos llamando jardín semillero, y que ya está siendo replicado en Piura y en otras regiones. Ya comienza a ser replicado con otro proyecto de FP Cacao en Piura y otras regiones, y es parte del desarrollo local de ciencia y de técnica local del Cacao, que es algo que solamente vamos a hacer acá, porque no hay problemas en otros sitios, por la diversidad que tenemos, en Centroamérica a veces hay un solo tipo, hay pocos tipos de Cacao, ¿no? Acá nadie tiene tanta diversidad, tal vez en Ecuador, como nosotros. En ese contexto, un avance clave es haber obtenido la denominación de origen, ¿no?, de Cacao, Amazonas, es absolutamente clave. Y esto es muy sinéptico con lo que hace un esfuerzo común con ese diseño y esa unidad que estamos proponiendo y la idea es tener claro cuál es la escuela del pueblo que queremos construir, ¿no? Por lo menos en este tema, la idea es que la escuela del pueblo para nosotros, para los fines de la mesa técnica de los agricultores de Cacao, sea conservar, propagar, poner en valor el sermoplasma de la denominación de origen Cacao Amazonas Perú y en general los recursos genéticos de Cacao, de Perú, ¿no? Tenemos ahí, que es un buen trabajo lo que se está haciendo en Amazonas, ¿no? Genera grandes oportunidades, ¿no? Por ejemplo, para efectos de proyectos, el trabajar asociado a la denominación de origen, proyectos para reforzar la conservación de los recursos genéticos, que va a ser más eficaz que hacerlo simplemente con una organización de productores. Mucho más eficaz porque tiene más formalidad. Entonces, como le decía, estas dos circunstancias, ser centro de origen y tener denominación de origen, generan muchas oportunidades que a futuro deberíamos aprovechar. ¿Qué cosas se hizo? Yo voy a simplemente a decir algunos pasos lo más conceptual posible, en realidad lo que hemos hecho, como le digo, hemos avanzado una selección, solamente hemos hecho selección, no hemos hecho mejoramiento, no se ha cruzado. Si imaginan lo que puede pasar cuando sepamos, por ejemplo, concretemos el conocimiento de la compatibilidad de cruces y clones, cuando hagamos cruces con los materiales que pueden salir, ahora ya son bastante buenos. lo que sea esta selección que hemos hecho, que probablemente no es la única ni la mejor, pero es una selección que con un buen nivel de, con bastante cuidado, hemos bajado hasta 10, de los 1300 que comenzó a ser prueba vía proyecto hace algunos años, bajaron a 135 y nosotros hemos bajado a 10, y lo bueno, lo importante es que se conocen donde están esos árboles, se sabe quiénes son y dónde están, o sea, se sabe dónde está el material madre, eso es fundamental. En recursos genéticos para tener formalidad de la semilla es importante saber el material madre, se tiene que garantizar su origen. Y bueno, de eso la idea es que para el agricultor, para efectos prácticos tenga unidad, una unidad de producción que es de semilla vegetativa y es un buen negocio, o sea, quienes ya lo han hecho, hay varios que han hecho eso y lo han hecho en grande, digamos, y ya, llega a ser un buen negocio, una buena alternativa y la, este, la zona lo necesita porque hay proyección de crecimiento de la chacra de cacao, vale, bastante gente expresa su voluntad de crecimiento. ¿Qué se ha hecho básicamente por seleccionar por arquitectura? Algunos indicadores productivos y les pongo acá granos por fruto, entre 47 y 52, el CCN 44, el índice de almendra de 1.3 a 2.6, son los clones que, ahí están los valores, el CCN es 1.4, ¿no? Índice de almacenca 11.1 a 16.6, el CCN 16, o sea, probablemente cuando hagamos, cada vez profundicemos en el estudio del cacao activo y hagamos la selección adecuada y hagamos la mejor adecuada, el mito de que el CCN es más productivo caiga. Lo que pasa es que no hemos encontrado, no nos hemos dado el trabajo, apenas estamos comenzando de buscar los nativos más productivos y propagarlos y hacer chakras del cacao activo más productivo. La comprobación de incidencia de plagas en enfermedades es un poco más técnica, necesita la intervención y ahí está la oportunidad para el trabajo de la universidad, ¿no? Requiere de mediciones más complicadas, simplemente se ha hecho la constatación de que esos clones no presentan plagas o enfermedades a nivel de tallos hojas raíces y las cualidades de sabor y aroma. Una de las cosas, hablando bastante con chocolateros, especialmente españoles, ¿no? Tengo cierto contacto con ellos, dicen lo más interesante del chocolate, el chocolate más, de hecho, identifican el cacao sudamericano, todavía no tienen claro que en Sudamérica hay distintos países y que hay dentro de Sudamérica más, acá nos bajamos las vestiduras diciendo, no, el cacao del bra en el cacao de Amazonas, todavía hay que trabajar bastante, pero para ellos el mejor cacao es el que viene de Sudamérica, es el mejor cacao, ¿no? O sea, para hacer chocolatería fina, chocolate fino, dicen aquel que en el sabor todavía queda o trae rastros de la chapa, ¿no? Porque hay unos sabores que son muy finos, muy suavecitos, pero ya no tiene nada de rústico y de, ¿no? De Amazonas, ¿no? Y eso pasa con nuestros cacao antiguos, he hecho probar al chocolatero, no he tenido oportunidad de pedir a César muestras para llevar, pero ellos lo detectan e intentamos de que los clones que se han seleccionado también tengan poder. Esa es cualidad. Recomendaciones, para terminar porque me he pasado el tiempo, mantener el sistema de semillas en el ámbito local. Se ha hecho una selección y estos cacaos son buenos para esta zona. No es que son buenos acá y me los llevo a Cuco o son buenos acá y me los llevo a Viudas. Pueden hacer ese experimento pero no es recomendable. En cada sitio, si uno llega a perfeccionar en determinadas áreas su sistema local de semillas, puede hacer y puede construir una personalidad local de su cacao que genere chocolates especiales, que genere formas especiales. No estamos ahorita en condiciones de tratar de decir mira, esta semilla de cacao te la puedes guardar cualquier parte y funciona bien. Eso no. Acá hemos hecho lo suficiente como para pensar que en la zona va a funcionar. Y en la zona hay suficiente demanda. Bueno, por eso, palabras claves conservar, refundir, el uso preferencial del material catalogado. Siempre es mejor, por eso en el mundo se prefieren las cosas con marcas. No, no es lo generalizado, pero cuando uno busca algo de calidad dicen algo que tenga marca. Bueno, esto es una forma de construir una marca. Saber de dónde viene, saber sus características, saber cuánto produce, qué sabor tiene, todos estamos construyendo la personalidad a cada uno de esos clones y entonces y eso también invita a las instituciones académicas a que hagan sus trabajos de investigación con este material que saben, ¿no? Para que sepan, no es cualquier cacao, es un cacao que se sabe de origen, entonces cualquier explicación adicional pues la van a tener a partir de los registros que se han hecho, ¿no? Luego lo de eso, pues lo ya hemos dicho, el reconocimiento especial que hay que tener, ¿no? En su calidad ahora de curador y de semillanista de curador y lo dicho hay que sacar adelante ese concepto de vigilancia para que la denominación de origen.